Verso 19 Gracias Espíritu Santo de Dios Mira a su lado y sonría con su vecino Pregúntale ahora te cepillaste los dientes No, no, no le diga eso No le diga eso por favor Es broma, ok Aleluya Santo el Señor, ok Mi tema en esta noche es Hay poder en tu lengua Gente que tiene mucho poder pero del equivocado No vamos a hablar hoy de ese Vamos a hablar del verdadero poder Poder Verso 19 Padre gracias por la unción de enseñanza La unción de la palabra Gracias por tu hermoso pueblo Que tú has traído en esta noche Para alabarte, bendecirte Padre nos hemos regocijado en las alabanzas Te hemos dado mucho de nuestro corazón De nuestro amor De nuestra emoción Hermanos que han ofrendado Con gozo, con alegría De corazón Yo pido que tú los prosperes Yo pido que en esta noche tú abras el corazón De tu pueblo para escuchar la palabra Y para ponerla en práctica Padre Yo reprendo a los demonios que vienen a quitar la semilla Señor yo reprendo esas ideas negativas Y diabólicas de que el pastor prepara mensajes para alguien O para no Señor Es para todo el mundo Porque a todos nos hace falta En el nombre de Jesús Oh Dios yo declaro tu reino en esta noche Y declaro que cada persona aquí Va a cambiar de ser un convertido A ser un discípulo En el nombre de Jesús Diga conmigo yo quiero ser más que convertido Yo quiero ser un discípulo ¿Sabes cuál es la diferencia entre un convertido y un discípulo? El convertido simplemente creyó en Jesús El discípulo empieza a practicar todo lo que Jesús dijo El Señor no nos mandó a ser convertido Dijo vayan y hagan discípulos en todas las naciones Amén Y la palabra del Señor Dice en el verso 19 de Marcos 11 Pero a llegar la noche Jesús salió de la ciudad Bueno Yo quisiera leer el verso 18 Porque se aplica muchas veces a nuestra situación Dice y loyeron los escribas Y los principales sacerdotes Y buscaban como matarle Porque le tenían miedo Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina Fíjense que habían dos grupos Había un grupo que quería matarlo Y había otro que estaba admirado de su doctrina Siempre que usted Separa en fe y separe en la palabra Siempre que usted trae un mover del Espíritu de Dios genuino Van a haber dos grupos Los que lo quieren matar Y los que se admiran de su doctrina Y usted tiene que actuar independientemente De cualquiera de los dos grupos Usted tiene que hacer la voluntad del Señor Usted no se puede dejar Amedrentar por los que quieren matarlo Y tampoco se puede enorgullecer Por los que lo admiran Porque usted simplemente es un siervo del Señor Eso no es parte del mensaje Pero estaba ahí Había que decirlo como Un aperitivo Un entremecito Ahí para empezar la noche Ok Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad Bueno Si yo fuera a predicar como evangelista Me quedaría ahí toda la noche Pero al llegar la noche Y haría un mensaje ahí Yo puedo hacer un mensaje Pero al llegar la noche Pero no vamos a hablar de eso en esta noche Jesús salió de la ciudad Y pasando por la mañana Vieron que la higuera Se había secado Desde las raíces Vieron que la higuera Se había que Secado Desde las raíces Vamos a ver la historia La historia En el verso 12 De Marcos 11 Dice al día siguiente Cuando salieron de Betania Tuvo hambre Y viendo de lejos Una higuera Que tenía hojas Fue a ver Si tal vez Hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella Nada Halló sino hojas Pues no era tiempo De higos Entonces Jesús Dijo a la higuera Jesús le habló A una mata Jesús le habló A un A un arbusto Le dijo Nunca jamás Coma nadie Fruto de ti Nunca Y lo oyeron Sus discípulos Esto indicando Que Jesús No lo dijo en voz Va No lo pensó Lo articuló Lo dijo Hay gente que quieren Que la confesión Le funcione Pero tienen miedo De hacer una confesión Pública De lo que ellos creen ¿Sabe por qué No quieren confesarlo En público Por si acaso No funciona Es que no te va a funcionar Porque el que confiesa algo Tiene que hacerlo en público Sin ningún miedo Porque el mismo miedo Indica que no Que no lo crees Porque si tú lo crees No tienes miedo En la fe no hay miedo ¿Cómo usted pastor Se atreve a pararse Y decir que No le den ofrenda A los que no estén de acuerdo Con usted Simplemente porque Yo tengo fe Y no tengo miedo Pero eso nunca yo Lo había oído Por eso Dios Lo trajo aquí en esta noche Para que lo oyera por primera vez Hiciera historia En la fe Diga En la fe No hay miedo Aleluya Y lo oyeron Sus discípulos Y lo oyeron Sus discípulos Ahora Pasan Al otro día Por la mañana Y ahora Los discípulos Vieron que la higuera Se había secado ¿Desde qué? Desde las raíces Una pregunta ¿Cuándo se secó La higuera? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Prediquen conmigo Cuando Jesús Le habló ¿No? Cuando los discípulos Vieron que la higuera Se había secado Cuando la vieron ¿Cuál era la diferencia? Jesús andaba por fe Los discípulos Andaban por qué Por vista Es interesante Que el día Que Jesús Le habló A la higuera Y le dijo Nunca Jamás Salga fruto De ti Nadie se admiró Nadie hizo Ningún comentario Oh Jesús Se secó La higuera Estamos de acuerdo Contigo Nadie dijo Nada Nadie Hasta que se secó Hasta que Vieron la evidencia Natural Es muy fácil Es muy fácil Gritar Cuando los muros Se cayeron El verdadero Hombre y mujer De fe Grita Cuando los muros Están ahí Bien tranquilos Y está dando vueltas Hay gente Que tienen fe Cuando lo ven Cuando lo vea Lo creo Tú no eres Diferente A ningún Budista O a ningún Pagano Aunque te llames Quien sea Evangelico Pentecostal O católico O protestante Que Nuestra iglesia Estáñada de protestante Más que de evangélico Porque La gente Protesta mucho Protestan Si el mensaje Es largo Si el mensaje Es corto Si el pastor Hace chistes Si es muy serio Hasta del color De la corbata Es rojo No se debe usar En la iglesia ¿Quién dijo Que el rojo No es el color De la sangre De Cristo ¿Cuándo Se secó La higuera? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesús sabía Que la higuera Se había secado? ¿El día Que le habló? ¿Sabe lo que Jesús hizo? Se encontró Con la higuera Alguien se le cayó La prosperidad Diez centavos ¿Es tuyo? ¿O de los sobres? Bueno Quiero hacerle un chiste Hace algunos años Que vino alguien Y Con un dólar En diciembre El día 31 Y me dijo Pastora Este dólar Representa su prosperidad Para el año próximo Y yo reprendo Al diablo Un dólar Mi prosperidad Para el año próximo Reprendo al diablo Yo no me puse de acuerdo Yo gasté esas palabras Reprendí al diablo Y a él también Santo el Señor Santo el Señor El hombre Y la mujer De fe Cuando le habla Al problema Cree Que lo que Él dijo Queda hecho Queda hecho El hombre Sensual El hombre Natural Solamente Cree Cuando ve La evidencia Natural Yo nunca había visto Esto en este pasaje Y yo he leído Este pasaje Más que Kenneth Hagan Y cuidado Él nació ahí Y ahí va a morir Yo nunca había visto esto La diferencia Ellos notaron Que a la higuera Se había secado Cuando vieron Las hojas secas Pero la Biblia dice Que se había secado ¿Desde dónde? Desde las raíces Recuerda que cada problema Tiene una raíz Y tú tienes que maldecer Tu problema En la raíz Si tú estás en pobreza Hay una raíz Puede ser un espíritu Puede ser ignorancia Puede ser maldiciones Ancestrales Puede ser entrenamiento Religioso Que es peor que el diablo Que Dios te quiere pobre Menesteroso Que hay que estar pobre Para ir al cielo Entonces no Cante Quiero andar Las calles Con Jesús Que vas a pecar Aleluya Aleluya ¿Cuándo tú vas a creer? Tú tienes que hablarle Al problema Hablarle a la circunstancia Hablarle al monte Cualquiera tiene fe Para creer Cuando ya pasó Y esto es una de las áreas Que la iglesia no entiende Y que no entiende Yo he estado tratando De explicarlo Por los últimos Bueno yo he estado En sí predicando fe Por los últimos 20 años Más o menos Los primeros 3 años No sé ni qué prediqué De todo un poco Tratando de Pero funciona Una de las cosas Que yo he tratado De explicarle a la gente Es el poder Está en la lengua El poder Está en tu boca La mayor parte De nuestras De nuestras crisis No las cree el diablo Son creadas Por nosotros mismos Por lo que decimos O por lo que no decimos Jesús nos dio Una tremenda lección Una tremenda lección De fe Él nos dio la lección Que tu problema Tiene una raíz Y que tú puedes Hablarle a la raíz Sécate Cáncer Sécate Nosotros tratamos De bregar Con las hojas ¿Sabes por qué? Se trata De bregar Con las hojas Porque es la única fe Que tenemos Cuando vemos Lo que pasa En las hojas Verdadera fe Es hablarle Al problema En la raíz No importa La manifestación Que tú veas En las hojas Cuando Jesús Pasó por la higuera Y le dijo Nunca más nadie Coma fruto de ti La higuera Se quedó Igualita No se secó Inmediatamente Se quedó Verdecita ¿Usted cree que Jesús Regresó otra vez A arrepender al diablo Sécate A arrepender Él no Él no Hay mucha gente Que arrepentiendo Al diablo Está lleno De inquietud Por eso Lo arrependen Tantas veces Porque no creen Que pasó Lo que dijeron La primera vez Cuando le hablaron Y Jesús regresa Jesús Jesús no No regresó A echarle aceite A la higuera A ver si pasaba algo O ayudar A la higuera Echarle Desde té O algo Algo natural No Jesús siguió Su camino Tranquilo Diga tranquilo Vivir en fe Es vivir tranquilo Vivir en fe Es vivir reposado Porque el que ha creído Entrado en su reposo Si el niño Tiene fiebre Y tú le impones Manos Créale a Dios Que está sano Pero ahora Hay planes Médicos Horro para el médico Y Nunca Aleluya Es más fácil Creer en una pastilla Que creer en la palabra Y te voy a decir una cosa La pastilla Nunca brega Con la raíz Brega con las hojas Que son las síntomas Y te vuelves Esclavo de las pastillas Cada vez Dolor de cabeza Te toman la pastilla Y tú crees Que te sanaste Del dolor No La raíz Está ahí Estará ahí Y puede estar Hasta que Cristo Venga tomando pastillas Y nunca vas a vencer El dolor de cabeza He dicho Pastor Usted está precibiendo Fe muy fuerte Pues agárralo Amen Si tu problema Es económico Siguiendo Enredándote en préstamos No es la solución Eso Estás bregando ¿Con qué? Con las hojas Con las hojas ¿Sabe cuál es la solución? Romper la maldición De pobreza Cambiar tus malos hábitos De mala administración Empezar a vendar Empezar a dar Y empezar a creerle a Dios Y a llamar las cosas Que no son como si fuesen Pero cuando empiezas A coger préstamos Y a manipular gente Y a hacer esto Y lo otro Estás bregando ¿Con qué? Con las hojas En vez de bregar Con la raíz Amen Hay rebeldía En nuestros hijos ¿Qué hacemos? ¿Bregamos con qué? Con las hojas Con el comportamiento Con la conducta Y se nos olvida Que detrás de eso Hay una raíz adentro Que hace que él actúe así Maldice la raíz Maldice la raíz De la rebelión En tus hijos Maldice la raíz De los problemas Matrimoniales Y no trates de De resolverlo En la En la En la superficie Porque todo problema Tiene una raíz Espiritual Pero es más fácil Pero es más fácil Echarle la culpa Al diablo Aleluya Hoy tiene otro mensaje Pero no lo prediqué Quizás cuando venga El próximo domingo Quizás Le hablaré El próximo domingo Quizás Cada uno come De lo mismo que siembra Jesús le habló A la mata Y siguió caminando Tranquilo Pasaron 24 horas Al otro día Regresó con los discípulos Y saben que cuando Regresó con los discípulos Jesús tampoco Dijo nada Él iba muy tranquilo Los discípulos Wow Está seca Está seca Ahora creemos Porque vemos Se secó Mira maestro Se secó Desde las raíces Eso dijo Eso es nada Le dijo Tener la fe de Dios Eso fue lo que le dijo Tengan la fe de Dios La versión en español dice Tengan fe en Dios Tener fe en Dios Pero no es Tener fe en Dios Es tener la fe de Dios ¿Sabes cuál es la fe de Dios? Llamar las cosas que no son Como si fuesen Eso es todo Mira A ti no te ahorca el diablo Te ahorca tu lengua ¿Cómo está? Aquí como traes en un zapato Y en el medio ¿Cómo está? Estoy listo Esperando el flu Estoy listo Esperando el catarro Estoy listo Listo, listo, listo Listo Porque es normal que uno se vaya a enfermar Necesito la aspirina Necesito la aspirina El jarabe El contagio y el vapor Corre Aleluya Oh glory to God Oh glory a Dios Mira maestro Se secó Yo me acuerdo cuando Compramos este edificio Que era un monstruo Decían la gente Y todo el mundo Profetizó en Chicago El monstruo se va a comer A Nahum Porque cuando no te quieren mucho No te dicen ni pastor Te dicen Nahum Que por cierto es una falta de ética Y de respeto Los hombres desde Dios Se tratan con dignidad Si se pastor o apóstol O lo que sea Oh Mire no me digan ni pastor ni apóstol Dígame tan siquiera hermano Pero para alguna gente No soy ni hermano Tan siquiera en el pentecostalismo Hay la buena costumbre De decirnos hermanos Pero ahora la gente está tan libre En el libertino Que por primer nombre Tú eres mi hermano Amen Aunque no te parezca A mí somos hermanos Quizás eres negativo Eres mi hermano también Gloria a Dios ¿Qué estaba diciendo antes de esto? ¿Ah? El monstruo Me decía Se lo va a comer Se lo va a comer 37 mil pies cuadrados De construcción Y no tiene un centavo Ahora sí que se acabó En un rosario Eso lo profetizaron Eso lo profetizaron En el mil Nuevecientos Noventa y uno Cuando la primera Semana de enero Adquirimos este Local Y cuando lo adquirimos No nos quedaba Una peseta Un centavo En el banco Y después Anuncié una inauguración Del templo Para la primera Semana De mayo Adrede me la hice Difícil y dura Y en Y en En cuatro meses Trabajando noche y día Remodelamos este sitio Noche y día Yo no perdí la unción No perdí a Dios Hay veces que salía de aquí A las A las cuatro de la mañana Para regresar A las diez de la mañana Otra vez del mismo día El monstruo no me comí Yo me comí el monstruo Pedacito a pedacito Y Interesante que Algunos de esos profetas Ya no están ni en Chicago El monstruo Los hizo correr a ellos Y el monstruo de ellos Era como una hormiga Y el mío que era tan grande Me lo comí Por la fe Es interesante que yo me acuerdo Cuando Cuando fue la noche De la De la inauguración Empezaron a entrar Hermanitos De la ciudad Y pastores Dios los bendiga a todos Amén Oh hermano Y todos los que entraban Me decían gente Que yo nunca había visto Y yo sabía que habían hablado de mí Y decía Yo sabía que usted lo podía hacer Yo sabía que usted lo podía hacer Oh Congratulaciones Sí Congratulaciones Saludos hermano Yo sé Yo sabía Estamos hablando por usted Ajá Claro ¿Sabe por qué? Porque vinieron Cuando vieron el producto Terminado Los discípulos vinieron Cuando vieron ¿Qué? La higuera seca Ahora creemos Oh gloria Dios está seca Se secó Señor Él le dijo Tened la fe de Dios Tened la fe de Dios Y enseguida Le dio el secreto Y lo encontramos En Marcos 11 Marcos 11 El verso 23 Les aclara Que es la fe de Dios Dice Porque de ciertos Digo que cualquiera Diga cualquiera Fíjense que esto funciona Aún con los que no son salvos Cualquiera que dijere A este monte Cualquiera que dijere A este monte Quítate Y échate en el mar Y no dudar En su corazón Si no creyere Que será hecho Lo que diga 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 Le será hecho La gente que dice Esto no funciona Porque a mi No me funciona Pues claro que no Porque lo que tu dices Te es hecho Que no te funciona Lo que diga Le será hecho No te va a ser hecho Lo que tu piensas Es lo que tu dices Es lo que tu dices Para enfrentarte A las circunstancias Duras de la vida Nunca he predicado Un evangelio Sin pruebas Sin tribulaciones Y sin persecución Porque el justo Es probado por la persecución No es de Dios Por cierto Pero viene Nunca he predicado Un camino sin espinas Pero tenemos zapatos Con el apresto Del evangelio De la paz Para caminar Por las espinas Nunca he predicado Que es fácil Pero con la fe No es fácil Pero es posible Porque para el que cree Todo es posible No dice que es fácil Pero es posible Diga no es fácil Pero es posible Llénese de esa fe hermanos Que no es fácil Pero es posible Todo es posible Para el que cree Aleluya 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 Gloria a Dios Y Jesús Jesús Nos dijo Cual es la fe de Dios En que consiste Esta fe Dice Es en decirle al monte Ahora si Que se asustaron ellos Porque Jesús Había secado Una pequeña Mata De higuera Ahora le dice Ustedes no han visto nada Ustedes le pueden hablar A un monte Quítate Echate en el mar Y si no duda Y cree Lo que dice Lo que diga Le será hecho Lo que diga 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 Lo que yo diga Me será hecho Fíjate Fíjate La enseñanza Dice Lo que diga Le será hecho ¿Sabe cuál Nuestro problema Es la fe? Estamos tratando De hacerlo nosotros Sin decirlo Tenemos Las cosas Al revés Quiero que me sigan Con cuidado Porque esto Es bien Importante Que usted Entienda esto Estamos tratando De que las cosas No funcionen Y que no sea Hecho Sin decirlo Lo que diga Tú no tienes Que hacerlo Tú no salvas A tu hijo Tú no salvas A tu esposo Por más tratados Que le pongas Lo que diga Le será hecho Tú no te prosperas A ti mismo Lo que diga Le será hecho Tú no puedes Sanarte a ti mismo Lo que diga Le será hecho Tú dices Pero tú no puedes hacerlo O sea Fe es tú decir Lo que Dios dice Yo dije Que fe es decir Lo que Dios dice Andarando juntos Si no están de acuerdo Ponte de acuerdo Con Dios Ponte de acuerdo Con las palabras Del pacto Ponte de acuerdo Con las promesas Que Dios tiene Vive en la arena De la fe Di lo que Dios dice Confiesa Lo que Dios confiesa Gloria a Dios Y lo que diga Le será hecho Lo que diga Le será hecho Lo que yo diga Me será hecho Lo que yo diga Me será hecho Pero pastor Esto funciona Funciona Ahora el peligro Es que funciona En ambos lados De la moneda Yo nunca llegaré A nada Lo que tú digas Te será hecho Me acuerdo Una hermanita Que decía Yo soy bruta 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 Lo que diga Le será hecho En mi familia Nadie ha llegado A 50 años De edad Todos mueren Antes de cumplir 50 años Lo que diga Le será hecho En mi familia Nadie es próspero Nadie es próspero Lo que diga Le será hecho En mi familia Ningún matrimonio Dura Todos se divorcian Lo que diga Te será hecho Mis hijos No llegarán Nunca a hacer nada Por el barrio Por la circunstancia Por la escuela Por los maestros Lo que diga Le será hecho Yo no tengo habilidad Lo que Para hacer nada Lo que diga Le será hecho Yo no Cada vez que uno No tengo dinero No tengo para dar Lo que diga Le será hecho Por ahí viene el flu Le será hecho Le será hecho Sientes algo Yo creo que Ya Yo reprendo al diablo No salga No salga para afuera Que vas a agarrar Un catarro Lo que diga Te será hecho A veces A veces que algunos hermanos Me escuchan a mi El lunes Hablando por teléfono Porque si yo grito Tanto y canto Tanto el domingo Entonces el lunes Amanece uno Con la garganta No irritada Yo reprendo al diablo No La garganta Es sobreusada Santo el Señor Ejercitada ¿Verdad? Ejercitada ¿Pastor? ¿Qué lo agarró? ¿Tiene catarro? No ¿Tiene gripa? No ¿Qué tiene? ¿Salud? No entiendo Hay que ser realista Me dijo alguien Y digo Con la realidad Hay mucha gente chava Y Fastidiada Y enferma Y Y ya jóvenes Ya están con cuanta Plaga de Egipto Hay Tiene la plaga De Egipto La plaga De Job El aguijón De Pablo Tienen de todo Con la promesa Del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Más aún Usted no tiene plan De retiro No porque Como yo no voy a retirarme Yo tengo plan Yo tengo plan De seguido De seguido No de retiro Diga Tengo plan De seguido Esa palabra La inventé Yo no está en la academia Ok Así que no la use Plan de seguido Amen De seguido Plan de seguir Aleluya Cuando usted lo llama Los agentes de seguro Tengo un buen seguro Para ti Porque cuando tú te enfermes Y yo digo Cuando el diablo se enferme Amen Una vez vinieron A hacerme un examen Para un seguro De ahorro No un seguro De vida Porque no es de vida Los seguros Son todos de muerte Porque nunca se lo dan En vida Que seguro de vida Seguro de vida Para la viuda Que se queda Va a tener Su vida ahora Con el otro Que aparece O viceversa Que seguro de vida Life insurance La vida no se puede asegurar La única El único seguro De vida Es la salvación Que es en Cristo Que es David eterna Gloria a Dios Santo Aleluya Santo el Señor Gloria a Dios Pero hermano Sea realista Si es bien Bien realista Lo que diga Me será hecho Hay poder En mi lengua Y ese poder En vez de yo usarlo Para destrucción Lo voy a usar Para edificación Porque dice Proverbios El poder De la vida Y de la muerte Muerte Está en la lengua Yo creía que era el diablo No es el diablo Quien te mata Es tu lengua No es el diablo Quien te enferma Es tu lengua Mira hacia atrás Para que tu veas Tu confesión Cual es Como es que tu hablas Desde que No cuando estás Al frente del apóstol Porque hay gente Que habla bien negativo Cuando está el apóstol El pastor Pero cuando están Por allá Ellos creen Que el diablo No los oye Cuando están solos Nunca llegaré a nada Siempre seré pobre Porque Jesús dijo A los pobres Los tendréis con vosotros ¿Sabes lo que dijo Juan sobre los pobres? Las dos cosas Me habría que hacer Con los pobres Ayudarlos Y la segunda No ser uno de ellos Eso no lo dije yo Juan Ramírez Dijo eso que hay Ayudarlos Y enseñarlos Nunca tendré nada Lo que tu digas Usted será hecho ¿Cuántos padres Han condenado Sus hijos al fracaso? A la mediocridad Mira mijita Sigue llegando tarde Que cualquier rato Te van a hacer una barriga Cualquier rato Te van a hacer una barriga A los tres meses Aparece Ella por la mañana Que tiene que un malestar ¿Y qué te pasa? Tiene un malestar ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? Pues tú le profetizaste Y le viste una puerta Al diablo Seamos realistas Tú enseñas Sion Tú enseñas Moral Tú enseñas Buen comportamiento Pero tú no condenas A la persona Diciendo Profetizándole algo De esa forma Si sigues así Vas a terminar En la calle Y ser una prostituta ¿Usted cree que estoy bromeando? Son millones Las hijas E hijos Que han oído eso Y muchos de ustedes Oyeron eso A muchos de ustedes Le dijeron eso Cuando pequeños Para nada sirve Eres el pato feo De la familia El patito feo Eres el ignorante Y muchos padres Aún cristianos Le hablan negativo A sus hijos Aquí hay un gran poder De convicción Del Espíritu Santo Y hay gente Que se están desenrollando La lengua del pescuezo Ahora mismo Siento Porque se están ahorcando Solos Pero como es tan larga Le va a tomar Toda la noche Cualquiera Que dijere A este monte Quítate Échate a la mar Y no dudar En su corazón Y no dudar En su corazón Si no creyere 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 Que será hecho Lo que dice Lo que diga Lo que diga Le será hecho Pero cuando Vas a decirlo Cuando Las hojas Se secaron Para eso No hay que ser Ni salvo Lo vas a decir Cuando está Toda la evidencia Contraria Es cuando tú Lo dices Tú empiezas A decir Tengo Mi casa Propia Cuando estás Viviendo En un estudio Apartment Con una estufita Todos los muebles Regalados Como no de segunda mano Como de las 50 manos Si fuera de segunda mano Sería una bendición Hay cosas de segunda mano Que eso me dice Chévere Cuando tú vas A decirlo Cuando estés En la mansión No Tienes que decirlo Cuando estés Cuando estés Cuando estés Cuando estés Tengo mi casa propia Tengo mi casa propia Cada mañana Tengo mi casa propia Tengo mi casa propia Aleluya Mujer soltera Y hombre soltero Dios tiene Mi compañera Dios tiene Mi compañero Pero sabe Cuál es La 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 religiosidad Nuestra Dios sabe Lo que yo necesito Si Dios quiere Me lo manda Y no va a mandar Nada Porque es Lo que diga Le será hecho Dios sabe Yo soy humilde Yo me someto Lo que Dios quiere Tú lo quieres Es un ignorante Que humilde No practica La palabra de Dios No la pones En práctica Oh no Yo nunca Pido prosperidad Porque Dios sabe Dios sabe Si Dios me quiere Dar pues Que me dé Yo con Con un techo Y pan para comer Ya tengo Lo que diga Le será hecho Padre Es tan poderoso Esto es tan poderoso Esto es tan poderoso Lo que diga Le será hecho Amen Tú tienes que aprender Aprender Que en medio De las circunstancias Adversas Pararte En la autoridad De la palabra De Dios Y hablar Conforme a lo que Dios Dice Y decir Así Será Hecho El ángel Le dijo A Pablo Nadie Se va a perder Solamente En la embarcación Todos Son tuyos Y Pablo Vino Y le dijo Al capitán De la nave El ángel Estuvo conmigo De quien soy Del Dios A quien soy Y a quien sirvo Y como se me dijo Me será hecho Él no cambió La confesión Porque vio El agua Metida toda En el barco Y vio La tormenta Él tenía Una palabra De Dios Por eso El hombre De fe La mujer De fe No es movido Por circunstancias Claro Tenemos una parte Emocional Entiende Tenemos una parte Emocional Que es parte Nuestra Si vemos A un niño Enfermo Nos duele Pero tu emoción No va a sanarlo Tu aflicción No va a sanarlo El tuyo Llorar por alguien No lo va a traer Al arrepentimiento Va a ser La palabra de Dios Va a ser Tu confesión Va a ser La lucha espiritual Que tu haces En el espíritu Te tienes que quedar En la arena De la fe Satanás Nos vence En la arena De las emociones Hay cristianos Muy almáticos Muy psíquicos Muy sensuales Por eso No pueden Vivir en fe El almático No puede Vivir en fe Porque es Controlado Por las emociones Por las circunstancias Y muchas veces La gente de fe Sonamos duros Rudos Arrogantes Yo me acuerdo Lo que yo hacía Con todos mis niños Con los cuatro Lo hice Cada uno se enfermó De distinta Tipos de enfermedad Y yo había Y yo había Acabado De aprender Este principio De fe Como madre Es diferente Las madres Son más sentimentales Nada en contra De ellas Porque son muy Dedicadas Pero muchas veces Lo que yo hacía Era Miraba Vete a acostarte Y yo me encargo De esta situación Y me encerraba Con el muchacho Hasta que Tenía La victoria Tenía la victoria Y con los cuatro Con los cuatro La mayor Tiene veintitrés años Todavía no tenemos Seguro de salud Y ya no tengo Que comprarlo Porque ya ellos Son mayores de edad Y si no quieren Vivir por fe Que lo compren Ellos ahora Yo los cubrí Hasta los dieciocho Años por fe O mientras estén En casa quizás Yo creo que Mientras estén Bajo mi techo Los puedo cubrir Por fe Cuando salgan De casa Que se compren Su seguro O bien por fe Nada en contra De los seguros Si usted no tiene fe Son buenos Para que usted No se muera Hello Hello Lo que diga Lo que diga Le será hecho Pastor que me estés Escuchando La gente no ofrenda Lo que diga La gente no viene Lo que diga La gente no me ayuda Lo que diga Esta ciudad es dura Lo que diga La gente no se convierte Lo que digas Está difícil La economía En este país En el cual tú estás Lo que digas Nadie me da diezmos Lo que digas Te será Hecho Es difícil ir aquí Lo que digas Te será hecho Ya alguien llegó Antes que yo Y ya lo hizo Lo que digas Te será hecho Padre Muchos de ustedes Van a tener que Agarrar este mensaje Escucharlo Y ponerse un esparatrapo En la boca O meterse una gasa Bien fuerte Y ponerse una cinta O algo Y no hablar Por los próximos dos meses Hasta que aprendan A hablar positivo Vimos un niño Corriendo Cuidado Cuidado Nena Que te matas Estoy muriendo De hambre Estoy muerto De miedo Muerte Y miedo A la vez Estos zapatos Me están matando Como tu le das Tanto poder A un par de zapatos Que mucho poder Le das A un par de zapatos Me están matando Los pies Yo nunca he oído A nadie Le están dando vida A mis pies Santo Y voy a decir Una cosa Nuestra cultura hispana Es muy negativa Y creen que es una virtud Ser negativo Creen que es una virtud Oh Señor Aleluya Lo que diga Le será que Una pregunta A ti no te gusta Tu presente No es culpa de nadie Tu presente Es el resultado De tu pasado Pero tu puedes Cambiar tu futuro Empezando hoy Pónteles para atrás Por una gasa O algo Y no digas nada Que no estén En armonía Con la palabra de Dios Amen A veces que yo me paro Y digo Yo voy a vivir Por lo menos 100 años Si yo fuera usted Si yo fuera usted No dijera eso Una vez alguien En Nicaragua Me dijo Pastor Alguien me dijo Algo de usted Me dijo Que usted Un falso profeta Y que yo dije No Que me dijeron Que usted enseña Que uno Que uno no tiene Que estar enfermo Para morirse Si yo enseño Eso es cierto Y me dijeron ¿Y cómo uno se va a morir? Como yo digo De las dos enfermedades De De Abraham Lleno de días Y rico ¿Cómo es que uno se muere? Mira Pero yo he conocido Tantos santos Que se han muerto enfermo ¿Eso no los hace Menos santos? Es lo que diga Esto no tiene que ver Nada con santidad Perdóname Los santurrones Que me están escuchando Santo Santo el Señor Oye hermano Esto va a todo el mundo Todo centro Y Sudamérica Y Puerto Rico Y Boston Denle un aplauso A nuestra audiencia De televisión Bien Aleluya Aleluya ¿Cómo estás hermano? Ay Todo es guabinado Ahora tú eres guabina ¿Desde cuándo? Una guabina Un pececito ¿Verdad? En los ríos En Puerto Rico Que es tomongo así Tom flexible Una guabina Que no tiene espina dorsal Que no tiene carácter Estoy tú es baratado Estoy tú es guabinado Y el diablo dice Que bueno que estés guabinado Lo voy a acabar de guabinar ahora ¿Ah? Estoy guabinado ¿Y qué forma de hablar es esa? Santo el Señor Una vez yo estaba En un programa de televisión En Costa Rica Con otras personas Y Llegó alguien A la mesa redonda Y me dice Hermano ¿Cómo está usted? Yo estoy en Victoria ¿Y cómo se siente? Salvo Próspero Y lleno del Espíritu Santo Y me dijo Oye hermano Todo lo que usted conteste Es por la palabra Y yo dije Pero si es que yo vivo ¿Qué yo voy a decirte? Que me encuentro como Saddam Hussein Rodeado y con miedo A los americanos No Yo estoy en Victoria Pero No diga eso muy alto Porque el diablo lo va a escuchar ¡Que me escuche! Estoy en Victoria Estoy sano Estoy próspero Y voy a vivir una vida larga De gloria a Dios Y aplaudan ¡Aleluya! ¡Bien! ¿Se acuerdan de Sosa? Fernando Oh Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno ¿Cómo te van las cosas? Todo me va mal Lo que tú digas Pastor ¿Y qué yo voy a hablar? Pues no hables Si no vas a hablar Mira hay una mujer Que a mí me Me gusta la Biblia Me gusta No como me gusta Pero me gusta su fe A esta mujer Se le murió un hijo Le dio un dolor de cabeza ¿Se acuerdan? Aquella mujer Que el niño Dice a mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza Y se murió Y sabe lo que ella hizo Mandó el niño Y dijo acuéstenlo Allá en el aposento Del profeta Esta mujer tenía fe En el hombre de Dios El problema es que la gente No tiene fe Creen que no hay un rosero Cualquier cosa Se han cuidado Los hombres de Dios Se respetan Porque si usted Si usted lo toca Con la lengua Por eso es que hay Tanta gente Que tienen problemas Con la lengua Cuidado Bueno va Es otro tema Por otro día Amén Ok El niño se le murió Lo llevaron A donde A donde A donde 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 El aposento Del profeta Ella no se turbó No le dijo nada Al marido Le dijo al criado Vente y prepárame Una bestia Porque yo voy a ver Al profeta El marido Ve que Preparó el asno Y ve que ya va Y dice Bueno y pero Si no es luna nueva Ni hay celebración Yo voy a ver Al profeta No le dijo nada Ay el nene Se murió No Llegó donde el profeta Cuando el profeta La ve dice Dice Aquella es la La mujer donde yo Me quedo Que me hizo Un aposento especial Las La tsunami Allá es que yo Me quedo Que le habrá pasado Que Dios No me lo ha revelado Que Dios No revela todo Y manda al criado Vete vete Averigua Y cuando Va al criado Dice Que pasa Él dice Sabe lo que le dijo Al criado Todo está bien Dígame fanático Ahora a mi Dígame fanático A mi ahora Porque yo digo Que todo está bien Con él Todo está bien Todo está bien Con mi finanza Todo está bien Con mi cuerpo Todo está bien Diga Todo está bien Si pero si yo digo Eso estoy mintiendo Bueno Todo está bien Señora Que le pasa Todo está bien Wow Todo está bien Todo está bien Sabe que Y ella tenía razón Todo Estaba bien Y Dios me lo reveló En esta semana No estaba todo bien Con las circunstancias Pero Todo estaba bien Con su fe Hey Aleluya Aleluya Yes 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 Denle un aplauso fuerte Al Señor Yes Gloria a Dios Gloria a Dios Oh Señor Hay una gran diferencia Aquí Ella no habló De las circunstancias Ella no habló Del niño muerto Ella no habló De la pérdida Que había tenido Ella habló De lo que tenía En su sistema En su espíritu Era una mujer Con discernimiento Porque aquella mujer Un año antes Había discernido Que aquel varón Que pasaba por allí Era varón de Dios Y dijo Vamos a prepararle Una recámara Vamos a hacerle Una suite profética Para que cada vez Que él pase Se quede aquí Vamos a ponerle Cama Mesa Y silla Para que tenga su suite Para que cuando pase Se quede aquí Con nosotros Que es revelación Y ella dijo Porque entiendo Que es varón De Dios Ese es el problema Mucha gente No entiende Quien es un varón De Dios Y quien es un charlatán Cuidado Y hay veces Que hay gente Que dejan Un varón De Dios En una iglesia Y se van Para otro sitio Que donde hay Es un turbador Que no es de Dios Vamos a dejar Eso así Pastor no digas Ya lo dije Mujer como está todo Todo está bien All is well All is well All is well All is well Todo está bien Diga Todo está bien Pero pastor No tengo dinero Para pagar Todo está bien Pero pastor Me dieron Tres meses de vida Todo está bien Pero pastor El hijo rebelde Todo está bien No un rosario Necesita en esta noche 11 mil dólares más Para el próximo pago De los planos Todo está bien Todo está bien ¿Cuántos creen Que todo está bien? Me dieron mala noticia Todo está bien Se fue el hijo De la casa Todo está bien Se fue la hija Todo está bien Se fue el marido Todo está bien Se puso mejor ahora Porque era un estorbo Oh glory Hallelujah No me dejaba servir a Dios No me dejaba ir a la iglesia Estaba bien Era hasta mejor Santo el Señor Santo el Señor Santo el Señor Diga todo está bien Hermano Ese es el lenguaje De fe Mire Entienda esto Entienda esto Entienda Míreme bien Míreme bien Que esta cara Está unida Gloria a Dios El lenguaje De fe Es enfrentarse A las circunstancias Adversas Reírsele a las circunstancias Y decirle Todo está bien Gloria a Dios Yo le creo a Dios Que me será hecho Como Él me dijo El que empezó La buena obra La va a perfeccionar Para el que cree Todo es posible Todo está bien Oh glory a Dios Yeah Cualquiera que dijera Este monte Dios Jesús Quítate Éste está Al fondo del mar Y no dudar De tu corazón Que no creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Si lo que tú dices Está en armonía Con la palabra Te será hecho Tú no tienes Que inventártela Tú no tienes Que manipular A nadie De chantajear A nadie Todo está bien Aleluya Todo está bien Yo profetizo Todo está bien Todo está bien Todo está bien Te levantes la mano Y diga Todo está bien Dígalo otra vez Todo está bien Todo está bien Aleluya Recuerda que mañana El sol va a volver A salir Y va a salir Por el mismo lado Gloria a Dios Recuerda que detrás De cada noche Después de cada noche Oscura Viene un hermoso Amanecer Recuerda 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 que después 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 De todo lo que tú Puedas ver Hay esperanza Y hay fe Porque por fe andamos No por vista La lengua Dice Santiago Es un miembro muy pequeño Pero que peligroso es Porque dice que Si alguien quiere ser perfecto Que refrene su lengua Que la refrene Dice que Con la lengua Tú controlas todo el cuerpo Fíjate Tú te puedes sanar Con tu propia lengua Hay gente que Hay gente que Le pueden imponer manos Los siete mayores evangelistas Incluyendo a Jesús Y no se sanan Porque le imponen manos Y sabe lo que Hacen enseguida No se ha secado No se ha secado La higuera No se ha secado Cree que le abrieron A la raíz Yo sé de personas Que se oró por ellos Y no se manifestó En el momento La sanidad Pero mantuvieron La confesión de fe Anoche A las diez de la noche Se oró por mí Recibió la sanidad Todo está bien Yo estoy sano Yo estoy sano Yo le creo a Dios Que me será hecho Yo no voy a hacerlo Esto no es hipnosis mental Esto no es ciencia cristiana Yo le creo a Dios Que está hecho Que está hecho Hay veces Que va a pasar En una hora Hay veces Que una semana Hay veces Que en un mes Yo tuve una situación Cuatro años Diciendo Hablándole 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 Y a los cuatro años Completamente sano Pero estoy sano Pero el pastor Le tomó cuatro años Pero estoy sano ¿Por qué? Yo no sé Pero estoy sano Lo que tú digas Te será hecho Amén ¿Usted ve este grupo De personas? ¿Usted ve? Esto no es lo que yo veo Yo veo lo que yo creo ¿Cómo es eso? ¿Usted está loco? Yo creo cinco mil vidas Claro, claro, claro No aplaudan, no aplaudan No aplaudan Que ustedes están esperando Que la hoja se seque Para decir Yo lo creo ahora Crealo ahora Dígalo ahora Confieselo ahora Háblelo ahora 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 dígalo Lo que tú digas Te será que Hecho Di que estás próspero Cuando estás pobre Di que estás sano Cuando estás enfermo Di que tus hijos Van a cambiar Cuando están endemoniados Profetízale Aleluya Lo que digas Te será hecho Esta noche Deberíamos hacer Un culto de arrepentimiento Porque tanta basura Que hemos dicho Que hemos dicho Y que ha afectado Nuestra vida Nuestros hijos Nuestros hijos Nuestros matrimonios Esta mujer es una gata Lo que digas Te será hecho Este tipo Es un animal Tendrás un burro Contigo Mi amor Lo que tú digas Lo que tú digas Te será hecho Yo sé que nos reímos ¿Verdad? Nos reímos Porque es Es gracioso Pero es cierto ¿Sabe lo que mata Alguna gente enferma? Te voy a decir Lo que mata Alguna gente enferma La gente que los rodean No es que era Voluntad de Dios No, yo No La voluntad de Dios No es que nadie Se muera joven Pues viene la reina Esa va Entrando No Editan eso Que fue una broma Gigi Lo que digas Lo que digas Le será hecho ¿Qué era lo que estaba diciendo En todo esto? Alguien ayúdeme ¿Ah? ¿Ah? Si, si No es No es que Dios Se lo llevó A mí no me gusta decir Se lo llevó Se lo llevó Yo mejor digo Se fue con el Señor El Señor Se lo llevó ¿Cómo que el Señor Se lo llevó? O sea La culpa es del Señor Una vez Yo estaba oyendo aquí Una estación de radio Cristiana Que tiene programación En inglés Y en español Y tienen también Un instituto No le voy a decir ¿Cuál es? Ok Y Yo no dije ¿Cuál? Ok Y había un predicador Diciendo Explicando ¿Por qué se mueren Los niños? ¿Por qué se mueren Los jóvenes? ¿Por qué se mueren Los ancianos? Y Dios Dios se levanta Por las mañanas Y camina Por su jardín Y dice Hoy quiero recoger Flores para mi tiesto Para mi florero Yo oí eso Eso no me lo controla Yo lo oí Con mis propios oídos Una buena redundancia Con mis propios oídos Yo lo oí Y Dios se levanta Por la mañana Y dice Hoy yo quiero Tener un florero Y va por allí Y encuentra Un capullito De una flor Y la arranca Y en ese día Mató un niño Recién nacido Y se lo llevó Y lo puso En su florero Y después dice Y ahora Necesito Una florecida Que está empezando A salir del capullo Y va Y agarra un niño Y lo arranca Y lo pone En su florero Y después dice Ahora quiero Una flor Que esté medio Abierta Y agarra Un teenager Un adolescente Y lo pone En su florero Después dice Necesito ahora Una flor Completamente abierta Y le van No el viejo Viene ahorita Un segundo Y corta Un joven En toda Su belleza En toda Su fortaleza Y se lo lleva Para el cielo Y lo pone En su florero Y después dice Quiero Ya una flor Que ya esté Totalmente abierta Y que está Como empezando A machitarse Y agarra Un senior citizen Un adulto Que pasó De los 50 Y lo corta Y después dice Ahora necesito Una flor seca Para completar La colección Y mata Un viejo Y ahora Dios tiene El florero Del día ¿Dónde Está eso En la Biblia? Los que dicen Y cacarean Tanto que creen En la Biblia ¿Dónde está? Mentira Eso no es Lo que la Biblia dice La Biblia dice Lo saciaré De larga Vida Y le mostraré Mi salvación Yo no sé Por qué gente Que se oponen Tanto a la larga vida Defienden A cruz y espada No Pues muérete tú Pero déjalo A otra gente Que viva Sí señor Pero no diga eso Porque Yo sé Yo sé Se mueren niños Se mueren ancianos Se mueren jóvenes Pero eso no indica Que fue Dios Muchas veces Nuestra confesión Muchas veces Hay maldiciones Hay gente Que maldicen A su familia Los maldicen Especialmente Gente que están En autoridad Aleluya Pero Te será hecho Lo que tú digas Lo que tú digas Te será hecho Cualquiera que dijere Tú eres hoy Lo que hablaste ayer Amén A mí me decían Tú no puedes No puedes hablar Eso me dijeron A mí Los profesores La familia Los santos De la iglesia Santurrones eran Tú no puedes No puedes Naciste así Así te quedas Una mentira Lo que tú digas Y yo decía Yo voy a demostrar A ustedes lo contrario Mi Dios Puede cambiar Cualquier situación Lo que tú digas Te será hecho Lo que tú digas Te será hecho Hay mucho más Que decir sobre esto Esto es simplemente Un poco de sabor Para esta semana Compre este cassette Por favor Escúchelo Y examínese Y sea sincero Examínese Yo les recomiendo A los matrimonios Que se velen Uno al otro A ver como hablan Uno con el otro Y se corrijan Pero desen permiso Desen permiso Sé que Ahora yo no puedo hablar Tú puedes hablar Si En línea ¿Con qué? Con la palabra Pueden cerrar su Biblia Y levantar la mano al cielo Santo el Señor Gracias Padre ¿Cuántos dan gracias Por la palabra? Santo Santo Diga estoy salvo Estoy sano Estoy próspero Tengo victoria Mi familia está en victoria Estoy creciendo Estoy creciendo espiritualmente Estoy unido Tengo victoria Sobre el pecado Sobre la enfermedad Sobre la pobreza Todo lo que yo toco Lo que yo toco Prospera Aleluya Tendré vida larga Con salud Con salud en abundancia Aleluya Soy un instrumento Del Señor Para llenar la tierra Con la gloria De Dios Oh siga alabando A Dios Siga alabando A Dios De gracia 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 A Dios Oh aleluya 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 Amen Escucha esto Tu dices no hay Y la provisión Se termina Tu dices no tengo Y pierdes la habilidad Para recibir Tu dices no puedo Y todo tu cuerpo Se armoniza Con tu confesión Es más los médicos Han probado Que hay una gran relación Entre tu cerebro Y tu cuerpo Lea un capítulo En el libro La cuarta dimensión La segunda El segundo tomo La parte Son dos libros Que escribió el doctor Cho La cuarta dimensión Parte primera La parte segunda Hay un informe Médico De como las palabras tuyas Determinan la salud De tu cuerpo Lo que tu dices Te afecta el cuerpo O te lo sana No dice la palabra Que el espíritu triste Seca los huesos No dice en proverbio Que Que la palabra La palabra buena Trae alegría al corazón La fe Y que es medicina Al cuerpo también La fe nace del corazón Yo pudiera hablarle Por doce noches consecutivas Sobre la confesión Y quizás sería bueno Que lo hiciera Hasta que le cambie La lengua A todos ustedes Jesús dijo Con tus palabras Serás justificado Y con tus palabras Serás que Condenado El poder El poder De la vida Y de la muerte Está donde En la lengua El poder De la prosperidad Y la pobreza En la lengua El poder De la enfermedad Y la sanidad Está en la lengua En la lengua En la lengua Ey Es el único problema Que yo no puedo No puedo Resolverte Dios tampoco Ni el diablo Tampoco Porque nadie Puede controlar Tu lengua Ni Dios Ni el diablo Ni yo Eres tú No importa No importa Cuanto yo te predique Yo te ponga mano Y te de un masaje En el pelo Y te haga así Y te tire por el aire No importa No importa Lo que yo haga No puedo cambiarte Tú tienes que decidirte Decidirte A que tú vas a hablar Palabras que contribuyen A la edificación Palabras de prosperidad Palabras de paz Amén Lo que diga Le será que Hecho Amén Cuando se aman al Señor Yo quiero que esta noche Empecemos una página nueva Levante su mano al cielo Vamos a hacer un culto De arrepentimiento ahora Porque hay esperanza ahora Padre en el nombre de Jesús Yo me arrepiento De haber hablado Palabras negativas Palabras de enfermedad De pobreza En el nombre de Jesús Yo renuncio A toda palabra negativa Que yo he pronunciado Y en el nombre de Jesús Pido que la sangre de Cristo Me limpie De toda palabra Negativa Que yo he soltado al aire Ahora mismo Ahora mismo Yo empiezo Una página nueva Hablando palabras De fe De salud De santidad De prosperidad Espíritu Santo Ayúdame Ayúdame A controlar mi lengua Dame convicción Cuando hablo negativo Dame convicción Cuando no hablo en armonía Con las palabras En el nombre de Jesús Yo declaro Un nuevo día Para mi vida Desde hoy en adelante Voy a profetizarle A mis circunstancias Voy a hablarle Al problema Voy a hablarle Al pecado A la enfermedad A la aflicción A la depresión A la rebelión En mis hijos A los problemas En mi casa Desde hoy en adelante Soy libre Soy libre De las circunstancias Me pongo en armonía Con Dios Lo que yo diga Me será hecho Aleluya Ven alégrate Alegrate Aleluya 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 Yo salgo mañana Para Costa Rica Voy a estar allá Cuatro noches Y yo confieso Que voy a tener Milagros Sanidades Servicios ungidos La iglesia llena Unción apostólica Unción profética Unción evangelística Yo confieso Aleluya Una gran liberación Sobre mi vida Sobre los que me oyen La gente será cambiada Extienda la mano Y confiesen conmigo Confiesen algo Para mi también Yes Confiesalo Tire palabras positivas Tíralas Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Oh gloria Aleluya Aleluya Santo el Señor Santo el Señor Santo el Señor Ya Tapó Oh gloria a Dios Alláluya Epperceremos Fermo